Nena, toma veinte Nena, morena, nena, tan buena, que haces solita, venera Tú sabes que la vida es corta, ya deja de sufrir con nena Levántate desde el lugar, y ven conmigo a jugar Tú no eres la única persona que se siente mal Nena, morena, nena, tan buena, que haces sol en la vereda El tiempo no perdona, nena, ya deja de sufrir tus penas Ven juntito a mí, si quieres ser feliz Vamos a movernos rico, ven dime que sí Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor si te bailas Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor si te bailas No, no, no Nena, 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 me entreguése al equipo Nena, no, 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 que te paga una sal, nena Me dejaré sufrir de pena Me deja o mi juicio, lo fotelaré a río Déjame doler contigo para ser feliz Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor si me bailas Es mejor, es mejor, es mejor, es mejor si me bailas Si te bailas un rock Si te bailas un rock Si te bailas un rock Es mejor, es mejor, es mejor si me bailas un rock Si te bailas un rock Si te bailas un rock Si te bailas un rock Esperen ahí con gracias y gracias por en arrestTom ¡Gracias! ¡Gracias!